Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a TraderGamer, bienvenidos concretamente a otro capítulo Evidentemente como no podía ser de otra manera, de caza de mamuts Una caza de mamuts tremenda donde vamos a repasar un montón de títulos de Nintendo Wii, de Nintendo Switch Concretamente entran una consola en la colección con un pedazo de pack que ha cundido que te cagas Ahora vosotros me daréis vuestra opinión a ver qué tal os parece la jugada También vamos a ver muchos títulos de Playstation 2, algunos lotecitos, algunas cacitas puntuales De cositas curiosas en game, juegos de estos totalmente desconocidos del catálogo, etc, etc Espero que os guste un fridito variado y también alguna cosita por supuesto de nueva generación Play 4, Play 5 y como decía, alguna coleccionista incluso de Nintendo Switch Sin más dilación, dentro intro Este vídeo está patrocinado por KissFan, un proveedor de claves digitales para Windows, Office y demás sistemas Que te permite una activación de por vida 100% legal y con reembolsos y respuestas 24-7 En caso de dudas, sugerencias o reclamación Por si esto fuera poco, tenemos una serie de códigos específicos para el canal Con el código TG50 puedes adquirir tu licencia de Windows 10 o Windows 11 por un precio prácticamente irrisorio Además, tenemos también una licencia de Office 2021 con el código TG62 que se queda en menos de 29€ Una auténtica barbaridad Y por si fuera poco, con el TG62 vas a poder adquirir también un bundle de Windows 11 y Office 2021 Para empezar a correr desde ya Te enseño como compro una licencia de Windows 11 y como la activo para que veas que todo funciona a la misma maravilla Además, el código de descuento se aplica automáticamente y puedes pagar con Paypal No esperes más y adquieres tu licencia de Windows prácticamente gratis Enlaces en la descripción Empezamos concretamente por un lote que no voy a enseñar, ¿vale? Porque son un montón de consolas Algunas las tengo en Sevilla, otras las tengo aquí guardadas, etc, etc Pero básicamente le he comprado un lote muy grande de consolas con algún que otro jueguecillo a un colega mío Y entre esos juegos, que prácticamente los juegos, por así decirlo, me los ha regalado Se han venido estos dos juegos de los increíbles Que los enseño un poco a título anecdótico Es cierto que yo el primero de ellos sí que lo jugué bastante cuando era pequeño en casa de un amigo Pero de este no tengo prácticamente nada de información Vi la película cuando era más pequeño Pero sinceramente ni fun y faz, ha sido un detalle que ha tenido conmigo Y sinceramente pues estos detalles pues hay que agradecerlos Me gusta enseñarlos también en el canal Pero no los cuento como si fueran cazas per se Estos prácticamente sí que los cuento ya como parte del precio del lote Porque es verdad que bueno, pues están en mejor estado Están bastante, bastante bien conservados Todos completos con su manual Y son concretamente este Epic Mickey Que todavía no lo tenía, sinceramente Llevaba mucho tiempo viéndolo en game por unos 12-13 euros Pero la verdad es que me daba coraje pagar tanto Porque realmente me parece tanto por un juego que bueno, pues sí Licencia de Disney y demás Pero sin más, ¿no? Un juego que en su momento a mí me llamó muchísimo la atención Por eso de poder pintar y hacer diferentes mecánicas con nuestro Wiimote Y por otro lado, este Harry Potter y la Orden del Fénix Que también tengo porque me lo regaló un colega en Xbox 360 Pero lo tenía incompleto, lo tenía sin manual Así que bueno, de esta manera pues por lo menos completo un poco más Las franquicias Harry Potter, en este caso en Wii Por 5 euretes cada uno Y me parece un precio, ahora sí, sublime Como digo, este vídeo voy a intentar hacerlo rapidito Me pararé en las cosas más anecdóticas y más curiosas Pero lo demás, lo que sean ofertas basiquitas y lotecillos así Pues lo voy a ir enseñando y no me voy a parar a comentar mucho acerca de los títulos Sí me parece llamativo este juego porque ahora de repente ha desaparecido de muchísimos sitios Un juego que es paleuropeo, es Immortals of Avion Es un juego bastante curiosito donde se entremezclan mecánicas de acción y tipo shooter Donde también vamos a tener ciertos toques de realización de conjuros, magia y demás A mí me parece un título bastante interesante para Playstation 5 Que también está en Series X Que fue rebajado durante, no sé si fueron casi dos semanas En torno a los 11€ en Amazon Ahora mismo se agotó ese stock y lo que nos quedan, al menos a priori Son unidades en torno a los 40€ Pero yo creo sinceramente que este juego, si bien no con una reposición Sino en algún momento de la vida Terminará bajando también en game y en otras superficies comerciales Así que simplemente estad un poco al loro si os interesa Porque como digo, la contraportada está en inglés y francés Pero te aparecen las banderitas de los diferentes idiomas en los que se puede jugar Entre ellos, español, ¿vale? Y por otro lado, por 9 pavos, cuando ya por fin se estaba liquidando Porque al parecer el juego, pues tampoco ha salido muy allá A mí Batman no me encanta, siempre lo digo en el canal Pero con la tontería al final me estoy haciendo a precio de reboot Con la inmensa mayoría de los títulos de la franquicia de este superhéroe Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y concretamente es este Gotham Knights Que ya pillé en la versión de Series X cuando se terció Porque también bajó, no sé si fueron a 9€ en game Y ahora está bajado durante los Prime Days también a 8,50€ o 9€ Si no recuerdo mal, en Amazon Así que bueno, señores, pues por 9€ se le da la oportunidad en PlayStation 5 ¿Por qué no? A continuación el título de la discordia El título que, bueno, parecía que no se iba a liquidar nunca Y de repente cuando se va a liquidar, pues el game lo pone de sorpresa Coge a todo el mundo imprevisto Bloquean un montón de unidades online No se podía comprar, no se podía reservar Había que ir a tiendas Y la inmensa mayoría de ellas, pues encima con el juego abierto, ¿no? Y el steelbook de reserva, pues te lo metes por el culo Básicamente, lo siento nada más por ser tan bestia Pero es que es verdad, no estaba O sea, simplemente imposible La mía, concretamente, llegó pues abierta Yo le he puesto un precintito que tenía otro juego así por encima Simplemente por protegerlo hasta el día de uso Pero está por aquí abierto, como estáis viendo Sin afán ninguno de engañar a nadie Y es este Final Fantasy en versión PlayStation 4 Crisis Core Reunion Era el juego en la versión concreta que yo quería Si hubiera querido PS5 yo llegué a tiempo a la oferta Lo hubiera pillado sin problema y posiblemente con la steelbook Pero me hacía más ilusión tenerlo en PlayStation 4 Aunque perdiese esa steelbook No iba a pagar tampoco doble por tenerlo en los dos sistemas Siendo la oferta, entre comillas, 18 Creo que me parecía todavía relativamente caro Pero efectivamente al final creo que he acertado A pesar de haberme quedado sin la steelbook Que es una puta pasada Porque la versión de PlayStation 4 directamente desapareció en combate La verdad Y es un juego que bueno, si bien se puede jugar en PSP Desde luego en PlayStation 4 y estando desprecintado Como es el caso Pues me va a dar aún menos pereza todavía tenerlo que abrir para jugarlo Así que yo creo que sinceramente chapó, precio decente Seguramente el día de mañana en segunda mano Aparezcan unidades a casco porro entre 10 y 15 euros Pero en este momento pues la verdad es que estaba en precio Me pareció correcto y me lanzé a por él Paso a continuación a enseñar dos titulitos en lote Porque así es como me los he comprado Que son concretamente este triple action pack de PlayStation 3 Que te incluye el Sleeping 2.1, el Tomb Raider y el Jazz Cast 2 Viene completo con su manual Es verdad que es versión para el UK Pero bueno, casi todos los recopilatorios de los Trilogy, HD y demás Los tengo versión inglesa, así que tampoco me duele en el alma Sinceramente os lo digo Porque realmente el que quería pillar Y me ha salido bastante a cuenta Al menos a mi parecer Era este Bleach ¿Por qué digo esto? Porque este Bleach me lo encontré en Zex He hecho mi mierda Pero he hecho mierda literalmente un día paseando por Sevilla Y lo vi por 10 pavos Y dije, bueno, no me parece mal precio Empecé a indagar en Wallapop Y efectivamente entre los 5 y los 10 euros se encontraba Curiosamente este vendedor tenía este por 5 Y este por 5 también El tipo me hizo el lote con los dos Con el envío que lo puse a correo Se me ha quedado en 14, 7 euros cada uno Y así me llevaba también este Triple Action Pack Que la verdad que es un poquito más caro Si bien en la versión para el UK Pues no es una cosa loca Pero bueno, por 7 euros cada uno Creo que me rentaba la posibilidad De tener también estos dos juegos ¿Vale? Y no solamente el Bleach Con la carátula reventada Porque como digo en este caso No solo está perfecto Sino que además me viene con el manual de instituciones Y el panfleto negro de publicidad Lo cual está fetén Paso ahora al lote de la broza De mi amigo Felipe Por llamarlo de alguna manera Hace mucho tiempo reservé en FNAC Creo que fueron por 13 euros Este Smelter Que es un título que me llamaba la atención La verdad Es un juego así como de plataforma Con cierto toque que podría decir Sematrizvania Aunque no del todo Y la verdad es que es ciertamente llamativo La versión de suyo es un poquito más cara Que esta de Play 4 Pero bueno Teniendo la posibilidad de tener esta precintada Nuevecita Pues la verdad que no le iba a decir que no Y a colación de eso Pues poco a poco Cuando Felipe iba a algún game Pues me iba ofreciendo alguna cosilla Él concretamente me recomendó hace mucho Porque tiene un juego colaborativo Y cooperativo Que se parece Es lo más parecido En anteriores generaciones A lo que ha sido It Takes Two O por ejemplo El otro juego que ahora no me sale A Way Out Si estaba buscando por arriba Pero se me ha venido el nombre ¿Vale? Y concretamente Aunque parezca mentira Es un juego de Disney Es un juego de Pixar Es concretamente este app La versión de 360 Es un poquito más barata Que la versión de Playstation 3 Pero es un juego que es realmente escaso No es un juego Super mega común Que te puedes encontrar En cualquier tienda de segunda mano Y por 5 euros Que es lo que a él le costó Encontré una versión Que estaba un poquito mejor Carátula, disco y demás Pero vamos Que esta está del carajo No creo que está reventando Y muchísimo menos Él encontró otro Le pareció que estaba En mejor estado que el suyo Y antes de ofrecerse a otra persona Colocarlo en Wallapop Pues me dijo Si lo quieres por 5 pavos Es tuyo Y yo digo Pues mira Pues por 5 pavos La verdad que le damos la oportunidad No solo pillar yo juegos De este tipo Juegos de licencias Disney y demás Pero bueno De vez en cuando Entra alguna cosita Lo que sí es verdad Es que en mi infancia Yo estaba super mega enganchado A esta serie Que ahora he descubierto Que tiene que ver Con el universo Lego O igual no Y yo estoy metiendo un pifiazo Pero yo creo que sí Porque en contraportada sale Que es concretamente Bionicle Los juegos de Bionicle Yo los probé Los dos que creo que hay En la Playstation 2 De un colega Cuando yo todavía estaba En el universo Playstation 1 Con mis juegos Jack Sparrow Y la verdad es que Eran bastante divertidos Imagino que esto habrá Envejecido fatal Como la inmensa mayoría Del catálogo de Play 2 Pero sinceramente Por 5 pavetes Me tira a la piscina Y por 5 pavetes También todos los que van a venir ahora Este que me parece Una cosa Super bizarra Loca Es que no sé Cómo definirlo Y concretamente Esa aberración de juego Ese juego Rayeta Maximísimamente Es este Obliterate Es un juego Como de minijuegos Tipo Crash Bash Pero bastante Bastante cutrón Donde vamos a manejar A unas cosas Que parecen lacasitos Que yo no sé Qué coño son Pero bueno Es una mierda de estas De Fenix De las que inundan El catálogo de Playstation 2 Y son Putas ponzoñas Que en cualquier día De repente A un personaje Se le ocurre nombrarlo Y pega un petardazo Como el que pasa en él ¿No? O como el torrente Que os dije en un short Hace un tiempo Y que por cierto Vamos a ver También dentro de las compras De este vídeo Me pareció Está muy impoluta Completo Con manual Etcétera Etcétera Pero bueno Una cutrada de estas Que suelo enseñar En los juegos De si merece la pena o no Por 3, 4, 5 euros Como se habló ya en su momento De ese título de Wii Bastante rarete Que la gente Pues normalmente lo ve Y pasa de él Pero que sinceramente A mí me acabó encantando Pasamos ahora A un juego de Puzzle Que si bien ya tengo Las dos versiones de PSP Si no me equivoco Aunque la segunda La tengo precintada Para el UK Concretamente El resto lo tengo español Inclusive el de Vita Y es este Lumines Plus Un juego como digo Que concretamente Alemán, Italiano y Español Así que lo podéis pillar Donde queráis Es como la copia barata Del Tetris Que llegó a Sony Y la verdad es que No está nada mal ¿Vale? Por 5 pavetes Pues un juego Que te puede merecer la pena Para echar un ratito Esporádicamente Y después un juego Que yo veía muchísimo Literalmente muchísimo O sea Las cestas de Play 2 En Sevilla Antiguamente eran Terminator San Andrea Cuando incluso valían 5 pavos Terminator San Andrea FIFA Pro Y curiosamente Este juego Que se llama Seven Samurai 20 XX Es un juego Que a mí me llamaba la atención Pero en aquel momento Miraba precios de mercado Y yo decía Tío Si es que se encuentra Por 3€ Pues no sé que ha pasado Imagino como siempre Que alguien lo habrá nombrado Y de repente Pues O yo que sé O algún tencho Se ha puesto de moda Y esto ha cogido Un poco de rebufo Algo ha tenido que pasar Porque este juego Ha pasado de los 5 A aproximadamente Costar unos 15 A día de hoy Y concretamente Yo cuando me lo encontraba No lo pillaba No porque fuera Excesivamente barato En el mercado Y me fuera a ahorrar O sea O fuera a perder Más bien dicho 2€ De diferencia Porque si valía Entre 2 y 4€ Pues a mí me iba a costar 5€ Tampoco me importaba Es que nunca tenía manual Y concretamente apareció Este que estáis viendo La portada O sea Aquí Se puede comer O sea Yo aquí puedo poner Un puto huevo frito Y almorzar esta tarde Sin problema ninguno ¿Vale o no? Está nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Y me lo ofreció Felipe Por 5 pavetes de un game Y dije Pues ¿Por qué no? Para adelante Así que nada El lote de los 5€ Básicamente Tenemos 4 juegos de Play 2 El app Y por aquí el smelter Precintado Que hacía mucho tiempo Que tenía que dármelo Como el vídeo se está llenando De cositas así Un poquito más ponzoñosas Os voy a enseñar ahora Algo un poquito más curioso Son dos juegos primeros Muy basiquitos Pero que lleva bastante tiempo Buscando En las versiones más baratas posible Y Aparte de esto Un juego donde me he dejado para noche ¿Vale? Este sí, la verdad He pasado por el aro Porque me parece que dentro Del catálogo de Playstation Vita Y teniendo en cuenta Cómo estoy coleccionando JRPGs Pues Era algo que tenía que tener Sí o sí en la colección Y sabía que Difícilmente lo iba a encontrar más barato Las versiones europeas Cuestan Prácticamente lo mismo Y por 5€ de ahorro Como máximo Que me voy a quitar de en medio Prefería pillarlo Directamente en persona Para la España Y perfecto Pero bueno Antes de eso Vamos con este El señor de los anillos Las aventuras de Aragorn Que eran uno de los títulos Que me faltaba en la colección En cuanto al señor de los anillos Me siguen faltando ciertamente Los de Playstation 3 Playstation 4 La guerra del norte Y el otro que hay Y demás Pero bueno No me corren tanta prisa Aparecerán seguramente baratetes Algún día Este Estaba a 5€ Es la versión más barata De todas las que hay Creo que está en Play Do Que se lo pilla al amigo El Ray Por 10€ en C Hace ya Cuestión de 5 o 6 meses Si no recuerdo mal Está la versión de Play 3 Que suele rondar los 10-15 Que imagino será la mejor Pero después estaba esta de Wii Que me llamó la atención Primero Porque estaba nuevo Otro más O sea Es que me parece increíble Que aparezcan estos estados En un sex Donde todos son portadas repro Y juegos ponzoña Pero bueno Lo encontró mi amigo David Román Por allí por tierras catalanas Junto con este Loco roco Que lleva en su casa Yo que sé el tiempo No sé si costó 5 o 8€ Ahora mismo ya no me acuerdo Pero está Vamos Perfecto Imagino que esto Fue cosa suya No creo yo que Que el vendedor al que se lo compramos O la tienda a la que se lo compramos Venga enfundado el manual Pero es que está el manual De verdad chicos De verdad Increíble O sea Con fundita de plástico y todo David de verdad Si estás viendo este vídeo Muchísimas gracias tío Si lo has puesto así Porque lleva un año en su casa Esto prácticamente Pero le dije que no íbamos a Gastar dinero en envío Hasta que no encontráramos más cositas Y ahora ya Si se ha terciado Y ahora ya Este sí Es que me parece Una puta bomba la verdad Esto es de las mejores cosas Que tengo en Playstation Vita Va a ir automáticamente Viendo por ahí Siempre tengo expuesto El Gravity Rush Persona 4 Y por allí El Shinoido 2 Que son tres de los juegos Más tochos que tengo Ahora mismo en la consola Insisto No por precio Sino por aspecto jugable Y es de lo mejorcito Que tiene el sistema Y ahora se va a unir A esa exposición Pero del tirón Este Tales of Heart R De verdad No sé que deciros De este título Me parece una puta maravilla En cuanto a estética En cuanto a jugabilidad Es un juego de la saga Tales Que encima Tengo ahora mismo delante Larice Berseria Vesperia Testiria Los tengo todos los de Playstation 4 No tengo el Twin Pack Ese me hubiera gustado El de cajita de cartón Pero bueno Los tengo suertos por separado Y me parece increíble De verdad haber encontrado Por fin esto Eso sí Me ha hecho gastarme 45 pavos O sea Este juego Ya os digo No ha sido barato Ha sido de los juegos Más caros que paga la colección A día de hoy Y el segundo Y el segundo más caro Porque el más caro Fue el Persona 4 Golden Que es para España Y me costó 55 con el envío Así que nada Poquito más que añadido Señores Se ha hecho lo que se ha podido Pero hay juegos En los que a veces O te pringas O te pringas O te esperas Te esperas Y después acabas pagando 100 pavos Y yo creo que Pagar menos del precio de salida Ya era bien Así que bueno Teniendo en cuenta Que mi colección de Vita Está hecha a precio de derribo Literalmente Tener dos o tres juegos En los que me haya gastado Más de 5 euros Pues tampoco pasa nada ¿Vale? Así que nada Con todos ustedes Según la colección Tales of Heart R Y siguiendo un poquito Con la estela de Vita Pues este no recuerdo Si lo tenía Felipe Porque me lo pilló Edu Se lo envía a él O cómo fue exactamente la historia La cosa es que por 5 pavetes Yo no sé quién carajo Me pilló esto ahora mismo En un game Eso sí lo recuerdo Se vino este Looney Tunes Galactic Sport Creo que se llama Deportes Galácticos Efectivamente Lo he dicho en inglés Por toda la jeta Es versión para España ¿Vale? Creo que no tiene ni manual Ni absolutamente nada No sé si es solo mi copia O es que no tiene nada Efectivamente este no tiene nada No sé si traía algo o no Y le pillé abierto A mi amigo Yesu Porque él lo consiguió precintado Si no recuerdo mal Creo que por 20 euros Me parece un precio bastante digno Porque este juego En versión americana Es complicado Pero él está haciendo Muchos viajes internacionales Y al final Lo encontró precintado A un precio decente Y me ofreció su copia Por 20 pavetes Así que Ragnarok Odyssey Único juego americano De Vita que tengo ¿Vale? Pero me parece brutalísimo Así que nada Por aquí que lo tenemos Para la colección también Por 20 pavetes Este juego JRPG Porque es un puto JRPG De manual Donde también nos enfrentamos A bestias así grandotas Emulando un poco A ese Wild Hearts Que vimos en el episodio anterior O hace dos episodios No recuerdo exactamente Ahora mismo Cuando lo habré emitido O por ejemplo Como es Menester Compararlo a un Monster Hunter ¿No? Así que nada Dos titulitos más Para la colección de Vita Que poquito a poco Va tomando una forma Un poquito más redonda Ahora os voy a enseñar El lotazo de Switch ¿Vale? Porque el lotazo En realidad son dos juegos Básicamente Me ha costado 135 euros Switch Lite Perfecta Vamos la tengo En el cuarto al lado Pero he estado utilizándola Y la verdad Por tal de no parar el vídeo Ahora no me voy a acercar Con su caja Cargador El modelo gris ¿Vale? Que sé que no es de los más caros Pero actualmente Está rondando el mercado Solamente esa consola Sin caja Ya los 160 euros ¿Vale? Con caja Con cargador Y todos los panfletos Manuales y demás En torno a los 180 Que creo que fue El precio de salida Aunque igual Se puede seguir encontrando Por 200 200 y algo Precintada Por así decirlo Pero bueno Para darle uso Está del carajo Y yo sobre todo La pillé realmente Por los juegos que traía Uno de ellos Es este Mortal Kombat Que sinceramente Ni fun ni fa Lo tengo en tres versiones Distintas en Playstation 4 Con los dos estilos Distintos que salieron No me llamaba La atención muchísimo Pero estaba en el lote Me lo tenía que comer con papa Porque el que de verdad Quería que llevo Yo que sé Cuatro años buscándolo En Xbox O en Playstation Al fin ha salido en Switch Pero mira Me doy con un canto en los dientes Porque este juego Está oscilando Aún en la versión de Switch Aunque parezca mentira señores Los 75 euros O sea Por así decirlo Es como si me hubiera pillado Por 75 euros el juego Que ni de coña Lo he apuntado así Yo en mi Excel Yo he apuntado a la consola A su precio Y después los juegos Pues baraté de la consola A unos 100 pavos Y el resto del precio Repartido entre estos Que son unos 15 Y unos 20 Este Attack on Titan 2 Final Battle de Switch Vale España señores Vale España Ah Dios Que gozo Me llena de gozo Y satisfacción Como decía el emérito De verdad Lleva mucho Mucho tiempo Buscando este puto juego En alguno de los tres sistemas El único problema De conseguirlo aquí Es que ahora me da toque No tener el 2 normal en Switch Así que no me extrañaría Que me acaba haciendo con el 2 también Pero igual Me quedo un poquito parado Porque es un juego Que ahora mismo vale Si no recuerdo mal Entre 30 y 45 pavos Incluso en game Este en cambio no Este te lo encuentras en un game Y te cuesta Creo que son 25 Porque Como no entran unidades No actualizan el precio Pero que pase eso Es una gota de agua En el desierto Así que pillarlo ahora En este lotecito Pues me parece espectacular No sé que Os parece el precio a vosotros Lo estuve consultando Con la comunidad de Discord Ya este lote Lo han visto ellos Con antelación Porque están ahí Dentro Están comentando sus compras Enseñan chollos Pasamos ofertas Así que si te quieres unir Y anticiparte un poquito A mis compras Y a la del resto de compañeros Pues métete en la comunidad Que también pasamos chollos Constantemente No solamente enlaces De Amazon y demás Sino también de Wallapop Y de Vinte Muchos compañeros están activos Y ofrecen por ahí cositas Que no verás En ningún otro grupo De Telegram De WhatsApp Ni de Discord Se me pasó totalmente por alto En uno de los vídeos anteriores Enseñaros esta Steelbook De Fallout 76 Que han sido 2,70€ creo en Amazon ¿Vale? No venía precintada ni nada Y la verdad es que me parece Súper, súper guapa Me parece mucho más bonita La Steelbook que el juego Porque creo que es el peor Fallout de todos Según he leído En la crítica y demás Pero bueno Yo además lo tengo ese Fallout De cuando no entendía De Pal España y esas cosas Que me lo compré hace muchos años Precintado Americano Un Wallapop No tarrando Y bueno me la coló Pero colada, colada máxima Y ahí sigue metido en la colección Algún día Compraré versión Play 4 Equipo Y actualizaré Y quitaré de en medio ese Americano Porque sinceramente Por muy precintado que estéis No lo quiero pana En Americano Y ahora sí señores Os enseño el lote del torrente 15 euros el lote completo 6 juegos de Playstation 2 Ya estáis viendo por aquí Un pequeño spoiler Hay un platino Que concretamente Pues bueno Para darle uso Ahora le he instalado A mi madre la Playstation 2 En el salón Para ver si se anima A echar una partida Por los viejos tiempos Y le dejaré por supuestísimo Este Tomb Raider Y el Ángel de la Oscuridad Que yo ya tengo un Black Label Pero es verdad que Están todos los juegos Como recién desprecintados Los discos impolutos Los manuales impolutos Así que aprovecharé Para cogerle el manual a este Que el mío está un poquito Tengereño Este es el peor de todos Del lote Evidentemente por eso empezamos por ahí Ahora el segundo peor Y posiblemente peor estado Por las típicas arrugas Estas raras Que le salen a los juegos De Playstation 2 En formato DVD a veces Yo no sé por qué Pero bueno Este Catwoman Que es un juego Que ya hace mucho tiempo Lo enseñé en GBA O creo que lo enseñé Lo pillé Me vino en un lote de Vintes Y llegó reventado el paquete Y Vintes por cierto Falló a mi favor Le pagó el dinero al vendedor Y me pagó a mí también Porque venía perfectamente protegido Pero literal la caja Era un curruño Y el juego venía destrozado Tuve varias sesiones De planchado y restauración Y conseguí ponerlo medianamente derecho Y ahí está metido En su fundita pet Pero bueno Catwoman como digo No lo quería Sinceramente Yo le dije al tipo Que si me dejaba 3 De estos 6 que vais a ver ahora Por 10 eurites Y me dijo que sí Pero cuando sumé el torrente Porque estaba viendo ya Como estaba el mercado Digo digo Este juego no lo voy a dejar ahí Es que me da para short Y me da para vídeo Así que al final lo sumé Y me dijo Mira si quieres por 15 euros Te lo llevo esto Y digo Pues vale Pues échame lo toco Que más me da 2,50 euros por juego Catwoman como digo No lo voy a enseñar mucho Porque me pueden banear vídeo Un poquito más Sugerente de la cuenta Este Catwoman De Play 2 Que evidentemente El de GBA Que son píxeles Otro juego que me parece Bastante bastante curioso Que me lo recomendó El amigo Alray Hace un tiempo Un juego muy común Que te puedes encontrar en game Es un crossover Entre Fenix Y Atlus No sé cómo pueden aliarse Estos dos distribuidores Desarrolladores Porque Fenix Es la auténtica ponzoña Y Atlus En ese momento Estaba ya empezando a crecer No con Saga Shin Megami Tensei Digital Devil Saga Estaban metiendo cositas Persona 3 Persona 3 FES Yo no sé en qué momento Se le ocurre Aliarse con Fenix Para hacer un juego Que encima Edita Fenix Porque la tipografía del disco Es característiquísima De Fenix O sea Si os enseño El Obliterate O Obliterate Este que os enseño antes Y os enseño este No vais a distinguir los discos Porque son siempre iguales Además son formatos Disco azul ¿Vale? Son CDs de mierda Pero bueno Independientemente Road Rage 3 Simplemente por la curiosidad De la distribución y demás Lo probaremos Pero vamos Es un puto juego De coches basiquísimo Donde llevas el coche De tu abuelo detrás ¿Vale? El coche de tu abuelo No te creas tú Que vas a llevar aquí Un Lamborghini Un Bugatti Bayron De esto Como coño se llame Yo no entiendo de coche Como estaréis pudiendo comprobar Pero básicamente No vas a llevar un coche De alta gama en este juego ¿No? Tú conduces con el sedán De tu abuelo Y el pandita De tu yaya Pero bueno Insisto Estos tres Prácticamente Como si hubieran salido gratis Porque no tenía intención De pillarlo Prácticamente El Road Rage Para no mentir Sí Pero por la curiosidad Básicamente Y ahora sí vamos Con cosas un poquito más Especiales y curiosas ¿No? Primeramente Este Deus Ex Que llevaba mucho tiempo Buscándolo Pero me da mucha pereza Pagar 12-15 euros por él Viene completo Vale España perfectísimo No sé sinceramente Cómo estará el juego Sé que este sí que es en primera persona No sé si difiere De la historia Del de Playstation 3 Y del de Playstation 4 Ese famoso que estuvo En Mediamar Importación UK Durante un montón de años A 5 pavos Y nadie se llevaba Y ahora por cierto Han desaparecido otras copias Ah ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe Le habrán prendido fuego Un tótem satánico habrán hecho Vale pues ese Deus Ex Que también por 2,50 Muy buena compra sinceramente El torrente Que habéis visto en el vídeo ¿Vale? En el vídeo short Que hice ya en su momento Y también lo subí a TikTok Que tiene el doblaje En español Este juego Para quien no haya visto ese vídeo Si es que alguien del canal Nos ha pasado Pues comentaros simplemente La jugada rápidamente Y es que el juego este Está oscilando entre los 18 Y los 30 pavos Precintados Te están pidiendo 70-80 Dudo que alguien lo quiera pagar Pero bueno La gente está enferma O sea que ¿Por qué no? Si quieres pagar 70-80 euros Por un puto juego de torrente Precintado Pues allá tú La verdad Como lo de las cajitas de Telecintos Para mí no lo vale Pero bueno Es un GTA Al parecer Según me ha dicho un chico En los comentarios Es que IlloJuan lo jugó Y a raíz de la jugadita De IlloJuan Pues el juego se ha puesto más caro Cosa que comprendo Hasta cierto punto ¿No? Por el rebufo Que meten los influencers Estos de YouTube Y de Twitch Y por último El que más ilusión me hacía tener Porque me parece un juego Muy icónico Muy raro Muy poco común En cualquier colección De Playstation 2 Al menos para mí Es este Sword of the Samurai Que aprovecho Dejo esto Porque me gustaría Enseñaros una cosa Y es lo siguiente Este juego No nos llegó para España ¿Vale? Es un juego que está Hecho por Ubisoft Y Genki O Genki No sé cómo se llama El monijote este amarillo Que parece El dueño de tabla De Ed y Eddie Tiene la misma cara El hijo Me había callado Porque me van a banear el vídeo Por hacer el gilipollas Total Lo que os quería decir Este juego es curioso Es curioso por lo siguiente ¿Vale? Este juego tiene Lo paso por aquí Un manual Y su disco ¿Vale? Viene así completito Viene en versión PAL UK Completa Pero claro En España se distribuyó La versión UK Si te metes en CX por ejemplo Y lo buscas Te aparece UK Entre paréntesis ¿No? Como advirtiéndote Que el juego está en inglés Y que el juego viene en inglés Porque no existe otra versión Pero Para tenerlo completo del todo Necesitas este papeluco Que es la traducción De los controles El manual no No se han molestado En traducirlo ¿Vale? Pero se molestaron En hacer al menos La traducción de los controles Me encantaría Si alguien lo tiene Precintado de la época Saber si esto Venía de fábrica o no Si en España Antes de enfundarlo En el precinto original De Playstation 2 Metían esto O si se vendió Con precinto choppe Os lo digo de verdad Me hace muchísima ilusión Porque estas curiosidades Me parecen súper tremendas En el mundo del coleccionismo Yo no sabía Que esto venía aquí dentro Pero sé que es original Porque estaba ahí O sea Yo lo abrí Y me lo encontré así Y dije ¿Qué coño es esto? O sea Yo no tenía ni idea De que esto iba a venir De esta manera Pensaba que el juego Iba a ser distribución en UK Con manual UK Y a tomar por culo Pero no Al parecer no Así que nada Sword of the Samurai Que se une a la colección Perfecto Impoluto Y completo Y ahora ya para cerrar el vídeo Me queda enseñaros Dos cositas Muy muy rápidamente La primera de ellas Es una edición colegionista Por lo que sí Pues al final es una edición colegionista De un juego Que la verdad que la crítica No le está dando Muchas buenas notas Que digamos A mí mi colega Edu Me ayudó a pillarlo En versión estándar Por unos 10 euros 10-12 si no recuerdo mal Cuando bajó la primera vez Gorda 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 en Media Mar Y se estaba liquidando A él le llegó esta edición No sé por qué Le llegó esta en vez de la otra Cuando pidió Al precio de la estándar Y ahora Amazon la ha liquidado Si no recuerdo mal Por 14 euros Y es este Cliff and Range Vale Un juego de plataforma Entre dimensiones Un poquito básico Recuerda Llevo un poquito Quizás a los Banjo Kazui Pero no tiene la calidad De esos juegos Ni de coña Ni siquiera llega al de 360 Que todo el mundo dice Que es un poquito peor Pero bueno Versión cajita ancha Parece que merece la pena Por este precio Teniendo en cuenta Que la estándar Pues ronda más o menos Lo mismo Pues para tener la estándar Pues me quedo con esta Ya veré que hago con aquella Porque como digo Ya me la pilló Edu Hace bastante tiempo Y un juego que es muy basicote Realmente en cuanto a gameplay Y demás Pero que tiene una edición Bastante chula Al menos a mi parecer En Nintendo Switch Y que estaba De liquidación en game De estos que ya quedan En algunas tiendas de España Pues en Olea Huelva Quedaba Y me vino de perlas Porque conseguí pillar Este Hard West Concretamente Esto Si recordáis Y imagino que no Hubo un momento Hubo un día En el que os enseñé Un Town Hero Que tengo por aquí El Big Idea Edition Que lo compré Caja grande Y después el juego estándar Dentro y ya está Y dije bueno A ver si lo encuentran Tal y cual Os dejo un letrerito Por aquí abajo Cuando lo edité Porque el día que fui A pillar esta cosita Que en realidad iba Para buscar unos regalos De comunión Para un sobrino mío Me encontré No solamente con esta edición Sino con que el no También encontró los panfletos No se acordaba de mí Y le dije que yo Toma la tarjeta Miró a las cómplices Es verdad Eras tú Lo tenía que ir preparado Por si en algún momento parecía Pues ya aprovecho Porque lo tengo aquí Súper a mano Y os enseño Para que veáis Que está toda la historia completa Vale Aquí está la cajita Como os digo Que es verdad Que está bastante reventada Pero ahora sí Ya tenemos todo el contenido Que incluye un póster Una banda sonora Incluye pines Pegatinas Bueno De verdad Espectacular Espectacular Porque como digo Lo tengo en Switch precintado Desde que fui de viaje a Lisboa Que me lo pillé en una snack Y el de Play 4 Ha sido el que ha pegado El petardazo al final Así que bueno Tenerlo abierto Bien para jugarlo Bien para testearlo Y bien para grabar contenido También Si es necesario Tortas Que no me va a caber En la estantería ¿Vale? Así que nada señores Hasta aquí el vídeo de compras de hoy Ha sido un poquito más largo de la cuenta Porque hemos visto en total Creo que han sido 30 títulos En lugar de 15 Pero tengo que ir acelerando los vídeos Tengo que darle un poquito De celeridad a esto Porque si no No acabamos nunca Enseñando las compras Que tenemos acumuladas Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos de compras Dadle fuerte like Pasaros por la lista de reproducción Que os dejo aquí Un vídeo por aquí Que os va a encantar Pastillita de suscripción Campanita Y como te digo Últimamente En todos los vídeos de compras Recuerda En la descripción Y en el comentario destacado Tienes enlaces de Amazon Tienes enlaces de Aliexpress Tienes enlaces de Miravíaz ¿Vale? Con todos ellos Apoyas al canal si entras Siempre dejo cosas distintas En cada vídeo Cosas que merecen la pena Cosas que están de oferta Justo en el momento de publicación Para que los más rápidos Podáis aprovechar Esas ofertitas puntuales Te lo dejo Haces clic Y te enteras De precio Y te enteras de todo Verás como te va a merecer la pena No te voy a dejar nada Que yo no haya comprado Durante ese periodo O nada que yo no compraría ¿Vale? Os vais a encontrar Pues vais a encontrar Ambernix Os vais a encontrar Consolitas retro Que hayan bajado de precio En ese momento Para meterle jueguitos piratas Etcétera, etcétera Y os podéis encontrar también Fundas protectoras para juegos Fundas pet Y cositas relacionadas siempre Con el mundo del videojuego Y del coleccionismo No te voy a dejar Un teléfono Xiaomi ¿Vale? Que no te preocupes por eso Y como siempre Si quieres apoyar al canal De una forma un poquito más directa Recuerda que tienes el botón De unirse al canal Que te aparece un loguito Una membresía Los vídeos Los puedes ver antes también ¿Vale? En cuanto tengamos Varios miembros Empezaré a hacer publicaciones Con tiempo anticipado Para que podáis disfrutar De los vídeos un poco antes Y haré vídeos incluso Exclusivos para vosotros Durante los meses Que estaré fuera Porque si todo va bien Tendré cierto tiempo Para dedicarle también al canal Así que señor Ahora sí que sí No me entretengo más Espero que paséis Un buen fin de semana Un buen domingo Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Chao Y adiós